Se da la partida de la quinta del programa. Inmediatamente busca la punta por dentro a Zaylan. A su costado se ubica en el segundo lugar Gatlay. En el tercer puesto muy cerca, Colorín Colorado. Va recorriendo así los primeros 300 metros con Zaylan en la punta. En el segundo lugar, Gatlay. En el tercer puesto muy cerca lo hace Bambino Mío. Más atrás viene ubicándose Colorín Colorado. Cuando llegan al poste de los últimos 600. En la punta marcha Zaylan. Zaylan adelante. En el segundo lugar, Gatlay. En el tercer puesto muy cerca, Colorín Colorado. Vienen ingresando así a la última curva. Zaylan adelante. Lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Gatlay. En el tercer puesto, Bambino Mío. En el cuarto lugar, Colorín Colorado. Van ingresando a la recta final. Zaylan en la punta. Zaylan llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Colorín Colorado. Faltando exactamente 250. Colorín Colorado ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Gatlay. En el tercer puesto avanzando Olaf. Último 150. Colorín Colorado en la punta. Y sigue avanzando Olaf por fuera. Faltan 80. Olaf alcanzó, dominó y pasó de largo. Segundo Colorín Colorado. Llega a la meta el tercero Gatlay. El cuarto lugar para Bambino Mío. Luego finaliza Ciberpanther. Gana la quinta carrera de programa. El número uno, Olaf. Con la monta de Juan José Enríquez.